Hola chavales, volvemos con más hardware, esta vez un teclado gaming de gama baja, pero muy muy completo, el Tazens Mark Gaming MK2. En la caja podemos encontrar la información más relevante del producto y en su interior encontraremos el teclado protegido por una bolsa plástica y otra bolsita con unas cuantas teclas en color rojo, entre las que podemos encontrar las más usadas en juegos, como pueda ser la W, SAD, etc. Además trae un útil con el que poder sacar las teclas negras que vienen puestas en el teclado para cambiarlas por las rojas, si nos apetece vamos. Encontramos también un mini CD con el software necesario y otro con el manual, por último encontraremos también una guía de primeros pasos con ilustraciones donde aprender a usar lo principal. Hasta hace poco Mark Gaming era la línea de productos para jugadores de la marca Tazens, pero a día de hoy ya lo han separado, por lo que empezaréis a ver productos de Mark Gaming donde Tazens no aparezca por ningún lado, aunque no lo veáis ellos están detrás de la marca. Después de esta píldora de cultura general pasamos al teclado en sí, este es un teclado para jugadores que cuenta con características más propias de teclados de precios superiores, estas son sus principales virtudes. Cuenta con programación de todas las teclas del teclado mediante su propia aplicación, pudiendo también grabar macros. Cuenta con tecnología de rastreo de 1000 Hz y teclas con tecnología de antifantasmeo, 20 teclas multimedia, cable trenzado con conector bañado en oro de 18 kilates y un sistema de retroiluminación personalizable en tres colores, rojo, azul y violeta, todo esto por sólo 23 euros. En cuanto a su construcción, destaca la solidez del conjunto y la comodidad de uso, ya que sus formas han sido diseñadas para largas sesiones de juego. Por ejemplo, cuenta con el reposamuñecas integrado en el cuerpo del teclado. Esta construcción seria se nota en el peso, que alcanza los 843 gramos, pero también delata la robustez del teclado y la durabilidad del mismo. Por último comentar que hay un cuarto modo de iluminación y es uno en el que las luces palpitan, pero a nosotros nos parece un poco rayante, la verdad. En definitiva, es un teclado muy bien construido y equipado por un muy buen precio. Si buscas algo asequible pero con un buen rendimiento, sin duda este es tu teclado. Y hasta aquí nuestro repaso del Mark Gaming MK2, señoritos y señoritas. Prontito más presupuestos y otras cosas chulas que estamos preparando para vosotros. Permaneced atentos al canal y no dejéis de visitar nuestra página web, donde podréis estar informados de las últimas noticias sobre videojuegos y hardware. ¡Hasta el próximo vídeo, nenes! Hola gente, soy Dante, este es el séptimo capítulo de Splatter en el que vamos a completar... ¡Gracias! ¡Gracias!